Vamos ahora con la última parte, que es la más apasionante de todas, que es la de comunicar nuestra FPGA con el Arduino. El esquema que vamos a seguir es el que vemos aquí en este dibujo. Tenemos por un lado un Arduino, yo voy a utilizar el Arduino Uno, y por otro lado tenemos aquí nuestra FPGA. En la izquierda en el Arduino vamos a pensar en software, metemos software, programamos, y en la derecha pensamos en hardware, creamos hardware. Como aplicación vamos a crear aquí puertos de entrada y de salida. Y las conexiones que vamos a utilizar son estas, un cable para enviar los datos del Arduino a la FPGA. Los datos irán en serie, lo que llamamos un bus serie síncrono. Para leer los datos de la FPGA y llevarlos al Arduino usamos otro cable. Luego tenemos un cable que es el que lleva la señal de reloj, porque esto es una comunicación serie síncrona, en la que además de los bits serie, pues se envía también la señal de reloj. Y también una señal de control que la utilizaremos para capturar los datos. Bueno, pues haremos dos ejemplos. Vamos a comenzar con el primero, que es el de la comunicación del Arduino a la FPGA, lo que llamamos la escritura en la FPGA. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a implementar en nuestra FPGA un puerto de salida adicional para Arduino. Esto es algo que nos ha contado ya Luis del Valle en sus tutoriales de programarfacil.com, pero él utiliza registros de desplazamiento discretos. Bueno, pues yo aquí voy a hacer lo mismo, pero utilizando la FPGA. Estos son los cables que necesitamos. El cable verde es el cable de datos que va a llevar los datos desde el Arduino hasta la FPGA para escribir en nuestro puerto de salida. Este puerto de salida lo vamos a conectar directamente a los LEDs de la placa, simplemente para ver que funciona. Obviamente, esto sería ya un puerto de escritura que podemos utilizar para enviar información a cualquier circuito que tengamos aquí dentro. Vamos a utilizar también luego el cable amarillo, que es el de control, el cable gris, que es el de reloj, y el cable negro para conectar las masas de ambas placas. Bueno, pues aquí, como siempre, os he dejado todos los detalles en la wiki para que vosotros veáis todo. Yo os lo voy a contar aquí, os voy a hacer aquí un resumen. Y os voy a enseñar primero el esquema que vamos a utilizar que implementa este puerto de salida en nuestra FPGA. El elemento fundamental va a ser este registro de desplazamiento de 8 bits, que es el que va a convertir los datos serie que nos llegan del Arduino, los va a convertir a paralelo. Aquí a la izquierda tenemos las tres señales que nos llegan del Arduino, la señal de datos con el dato en serie, la señal de reloj y la señal de control. Fijaros que es muy importante, y esto es importantísimo, que cualquier señal que nos llegue del exterior, tenemos que sincronizarla con nuestro circuito. Esto es debido a que en nuestra FPGA tenemos un reloj del sistema, que en el caso de la IZU Malambra va a 12 MHz. Aquí tenemos, este es el reloj del sistema, y en realidad todo lo que ocurre dentro de nuestra FPGA ocurre cuando llegan flancos de subida de este reloj del sistema. Pues bien, los datos que llegan del exterior pueden llegar en cualquier momento, pues podría ocurrir que llegase un dato justo, que haya un cambio de 0 a 1 justo cuando llega un flanco de reloj del sistema. Y en este caso se produce un problema que llamamos de metaestabilidad, que justo si hay un cambio cuando está llegando el flanco de subida del reloj, pues lo que ocurre es que hay un biestable que no está ni en 0 ni en 1. Justo en el momento de la captura ni es un 0 ni es un 1, es un valor intermedio. Y esto genera el problema de la metastabilidad. Es lo que Chus en Twitter, un saludo, Jesús, lo ha bautizado como el biestable de Schrödinger. Bien, pues este es un problema que tenemos que evitar, es un problema que ocurre en electrónica digital y hay que evitarlo. Pero la manera de evitarlo es muy sencilla, simplemente hay que seguir la siguiente regla, y es que todos los datos que lleguen del exterior, hay que pasarlos por un circuito sincronizador, que no es ni más ni menos que dos biestables de encascada. Esto ya nos soluciona el problema casi, casi, casi por completo. Ya la probabilidad de que ocurra una metastabilidad es prácticamente 0. Pues bien, pues aquí ya tenemos nuestro dato serie, que viene aquí, se sincroniza, aquí nos llegan los bits, que van a entrar por mi entrada serie. Lo mismo con la entrada de reloj. Estos son pulsos que me indican cuando llega cada uno de los bits, se pasa por el sincronizador, y luego, para realizar el desplazamiento, tenemos que generar un tick. Entonces, simplemente convertimos estos flancos de subida, de los pulsos que nos llegan del Arduino, que pueden tener cualquier anchura, los convertimos a TIC del sistema con la anchura mínima, y los pasamos aquí a nuestro registro de desplazamiento. Y ya con esto, simplemente solo con esto, ya estamos capturando los datos que nos llegan de Arduino. Lo que ocurre es que, igual que vimos en el ejemplo del arcade, en el que llegan por aquí los datos, y en los LES vamos viendo cómo al desplazarlos, vamos viendo cómo van saliendo por aquí, cuando llega el dato de Arduino, pues lo que sale por aquí se está desplazando. Es decir, esto no es un dato fijo, sino es un dato que va variando. Y nosotros lo que queremos es ya tener un dato fijo, que no cambia, que sus bits no cambian. Bien, pues lo que hacemos es que el Arduino, una vez que ha transmitido los 8 bits, envía un pulso por la señal de control, que hacemos el mismo proceso, sincronizamos y generamos el TIC, y con este pulso capturamos ya el dato definitivo, cuando hemos llegado ya al dato, y lo guardamos en este registro de datos, y este ya es el dato útil que ya podemos utilizar. En este caso, simplemente lo vamos a sacar por los LEDs, para mostrarlo. Pero ya sería un dato que podríamos usar como si lo hubiésemos metido en nuestra consola de nuestro circuito, o lo hubiésemos recibido por cualquier medio, en nuestro circuito. Bien, pues vamos a ver el montaje. Bueno, directamente lo voy a poner ya en la cámara para que lo veáis. Vamos a poner el... Aquí ponemos la cámara. Aquí tengo mi sistema que tengo aquí, mi Arduino. Aquí tengo la FPGA. Aquí he puesto unos cables adicionales para conectarle ahora a continuación unos LEDs para un experimento. Pero los cables principales son estos de aquí. El cable verde, el gris y el amarillo. Y luego aquí está el negro, que es el de masa. Pues bien. Bien, esto en cuanto respecta a la parte hardware. Este hardware, que es el que está metido dentro de la FPGA. Y ahora tenemos la parte software, que es lo que va dentro del Arduino. Y este es el programa que se va a ejecutar. Fijaos, es muy sencillo, solo tiene esto. Y lo que vamos a hacer es un programa principal, que simplemente envía una secuencia de dos valores, que sacaremos por este puerto externo de Arduino. Arduino. Estos valores van a ser el 55 y el AA. De manera que vamos a ver cómo alternativamente se van a encender y apagar. Enviamos un valor, esperamos medio segundo, enviamos el siguiente, medio segundo, y esto está metido aquí dentro de este bucle principal. ¿Cómo hacemos el envío de los datos? Pues es muy sencillo. Aquí lo he metido en la función FPGAWrite, que es para decirle, oye, Arduino escribe un valor en el puerto de salida del circuito de la FPGA. Y esta función, internamente, lo que llama es a la función de Arduino, a la ShiftOut, que está en la biblioteca de Arduino, que ya realiza este proceso por nosotros. Le especificamos cuál es el pin por donde mandamos los datos, el pin del reloj, esto lo gestiona a la propia función. Le indicamos cuál es el primer bit que queremos enviar, en nuestro caso lo haremos primero el más significativo, y a continuación el valor. Llamamos a esta función y él ya se encarga de enviar el dato y gestionar la señal de reloj. Una vez que lo hemos enviado, nosotros nos encargamos de generar el pulso de la señal de control. La señal de control la ponemos a 1 y luego a 0. Y con esto ya hemos capturado el dato y ya lo vemos en los LEDs de nuestro puerto de salida. Bueno, pues vamos a ello. Ahora fijaos, tenemos dos partes. Primero, vamos a, hacemos un control U y lanzamos nuestro hardware, lo cargamos de aquí, en nuestra FPGA, y ahora desde aquí de Arduino también hacemos un control U y lo mandamos a nuestra placa de Arduino. Y aquí tenemos ya nuestro programa Arduino que ya está funcionando y podemos ver aquí en los LEDs la secuencia que nosotros le hemos metido. Pero ojo, ahora esta secuencia ya no está generada por hardware. Es una secuencia que me está generando un procesador que está aquí en la placa de Arduino que está ejecutando este software. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a decirle, bueno, voy a hacer que vaya más rápido la secuencia. Bueno, pues ahora le meto aquí, pues voy a decir 200 milisegundos. Ahora le damos, lo actualizamos y vemos que ahora va más rápido. Y dice, bueno, ahora voy a hacer una actualización de mi hardware. Voy a cambiar el hardware. Que esto es lo maravilloso de esto. Que ahora podemos cambiar el hardware. Voy a hacer una actualización muy chorra. Vamos, le voy a meter aquí. Voy a hacer un copy-paste de otro circuito que tengo. Este es un circuito que simplemente me activa una señal luminosa por dos LEDs que le ponemos aquí. Pero esto lo hace directamente el hardware. Es un ejemplo de la mundo. Simplemente para decir, bueno, hacemos una actualización de este hardware. Claro, es un hardware que está desacoplado. Aquí no hacemos nada. Pero podríamos estar leyendo la información que nos envía el Arduino y hacer cosas según lo que nos envíen. Bueno, pues hago mi actualización hardware. Cargo aquí mi hardware, ¿veis? Y aquí tenemos estos LEDs que se están moviendo por hardware. Y aquí estamos recibiendo nuestra secuencia por software. Voy a cambiarla. Voy a actualizar ahora el software. Voy a decirle que envíe otros valores. Por ejemplo, F0 y 0F. Actualizo el software. Y ahora aquí tenemos la nueva secuencia. Pues bien, esto que estoy haciendo aquí es lo que llamamos ahora codiseño hardware-software. Y es alucinante porque ahora es súper fácil de hacer. Nuestros problemas los podemos dividir ahora en una parte hardware y en una parte software. Y podemos desde todo hacerlo por software o lo resolveríamos todo por programa o podemos resolverlo todo por hardware o encontrar una combinación de los dos. Una parte por software y una parte por hardware. Antes lo fácil era, digamos, hacerlo todo por software porque es como lo actualizabas muy rápido. Sin embargo, ahora que tenemos las FPS libres actualizar el hardware ahora es súper sencillo. Es muy fácil. Entonces ya podemos empezar a combinar ambos mundos para hacer sistemas que tomen lo mejor de ambos mundos.